Es la cerveza de la discordia, conocida en este pequeño pueblo de Missouri como Frapichino. Si cambiamos la I por la U, el nombre se convierte en el de un conocido tipo de café, Frapuchino. Esto llegó a los oídos de Starbucks y allí decidieron poner en marcha toda su artillería legal. Al poco tiempo, el dueño del bar recibía esta extensa carta con una exigencia. Cesar y desistir de utilizar el término Frapichino o cualquier otra marca que pueda confundirse con Starbucks. El equipo de abogados del gigante de los cafés reclamaba además una rectificación por escrito, que llegó pero cargada de sarcasmo. Imagino que habiendo una de sus cafeterías en todas las esquinas de todos los bloques de todas las ciudades, algunas personas pueden pensar que hay también una en mi pequeño bar. Ha sido mi fallo. Y adjunto este cheque de 6 dólares, la recaudación de los tres Frapichinos que vendió el bar en todos estos meses. El bar ya ha retirado este nombre de su menú, pero el cheque ya tiene su versión en camiseta y su carta de rectificación está haciendo furor en las redes sociales como ejemplo de cómo poner en evidencia a una gran marca. No hacía falta que se gastaran cientos de miles de dólares en pagar a un equipo de abogados. Una llamada de teléfono hubiese sido suficiente. Un nuevo caso de David frente a Goliat en el que mediáticamente el segundo vuelve a salir perdiendo.